La primera parte de la temporada a nivel de entrenamiento ha sido bastante buena, he podido entrenar este invierno bastante bien, normalmente siempre suele tener algún contratiempo en los meses de diciembre-enero y este año las lesiones me han respetado y he podido hacer el trabajo. Luego las competiciones, la verdad no ha salido todavía lo bien que quisiera, tanto el Lugano como el Campeonato de España, pues bueno, fueron buenas competiciones para empezar, pero esperaba un poquito más, así que espero un poquito sacar esos entrenamientos buenos que he hecho aquí en la Copa de Europa. Bueno, llego en un buen momento de forma, sí que es cierto que no llego al 100%, estamos guardando eso para el Mundial, pero bueno, como digo, no estoy mal de forma, he entrenado bien y bueno, lo de Murcia va a ser difícil repetirlo, porque bueno, tenemos rivales muy fuertes y bueno, será complicado, pero bueno, intentaremos estar en la lucha por las posiciones de adelante y sobre todo buscando sensaciones, ¿no? Vengo sobre todo a intentar dar todo de mí, dar todo lo que tengo y bueno, seguro que si lo hago, saldrán buenas cosas. Bueno, ya me queda después de Poderad y me quedaría el Gran Premio de la Coruña a principios de junio y ya, bueno, dos o tres semanas después me iría para Sierra Nevada y estaré allí diez días, dos semanas, como mucho, y después con Romeo, ¿no? Que ya es un clásico para nosotros, subir allí a preparar el campeonato de verano, donde bueno, estaremos un mes, más o menos, todo julio y bueno, algunos días de agosto hasta viajar a Londres. Bueno, los principales rivales, pues bueno, el Mundial es mucho más abierto y bueno, al final de este año, tanto Copa Europa y Mundial defiendo, ¿no? Defiendo muchas cosas este año, pero bueno, mi objetivo, ya te digo, es intentar competir bien. En Londres, pues sí, habrá rivales aún más fuertes y bueno, en general, creo que la marcha hay un nivel altísimo siempre, sobre todo el 20 kilómetros y bueno, esperemos estar ahí delante. No lo sé, la verdad es que algo que planteamos en Río, luego nos salió bien, pero bueno, en Tokio no lo sé, todavía queda mucho, ahora vamos a pensar este año y bueno, ya todavía queda bastante. Espero cumplir este ciclo olímpico bien, sobre todo sin lesiones, poder trabajar bien y bueno, llegar a ese año previo con garantía de poder hacer una buena preparación y bueno, sobre todo estar en Tokio, ya sea en 20 o 50, espero que tenga opciones de estar en 20 todavía y poder conseguir una medalla olímpica. Gracias. 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 Gracias.